Y ella lo sabe, baila que baila que baila, baila que baila bonito Báilalo de vueltecitas y también de jaloncito Allá en Valle de Santiago, Guanajuato Allá en Valle de Santiago 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 La Paz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.